Y esta es para que la estrene Ernesto Méndez en su quince aniversario, Sonido Pantoche Y para que la goce publicidades en Iguanita y los padrinos de la cumbia en Tlapa Guerrero ¡Rico! Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero ¿Quieres cumbia? ¡Pues toma cumbia! Los quiero Los quiero Y este es otro éxito más, de Sonido Destructor, desde Staten Island, New York, de Tomás Méndez y el Cardinal Cosa ¡Pues toma cumbia! Ricardo Garruño, el sonido San Antonio y los galácticos de la cumbia, allá en Nueva York ¿Quieres cumbia? ¡Pues toma cumbia! 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 ¡Pues toma cumbia De José Alonso Jr. hasta Brooklyn, Nueva York Los Quiero Los Quiero